Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente día para todos ustedes. Gracias por ser parte de Boca en Boca Cakes. Mi nombre es Rafaela y el día de hoy vamos a elaborar un riquísimo y suculento pan de papa. Así que los veo chicos para los ingredientes. Bueno chicos, para los ingredientes de la receta del día de hoy vamos a necesitar 280 gramos de harina de todo uso, 64 gramos de puré de papa, tiene que ser papa natural de preferencia, 30 gramos de agua en donde cocimos la papa, vamos a necesitar 65 gramos de leche tibia chicos, es muy importante que esté tibia. Vamos a necesitar un huevo mediano que tiene que estar también a temperatura ambiente, por favor. 30 gramos de margarina o mantequilla derretida, 4 gramos de levadura en polvo, levadura rápida o levadura instantánea. Vamos a necesitar 33 gramos de azúcar, la de todo uso, y una pizca de sal. Chicos, para la mezcla de nuestra masa vamos a necesitar una batidora eléctrica y vamos a necesitar el aditamiento de gancho. Antes de empezar a utilizar los ingredientes en nuestra batidora, vamos a leudar nuestra levadura, ¿ok? Y en los 35 gramos de leche que tenemos tibio, vamos a poner una cucharada grande o dos pequeñas de azúcar. Vamos a poner también la levadura, que fueron los 4 gramos, y vamos a mezclar perfectamente los ingredientes. Vamos a dejar leudar o a que se infle nuestra levadura por aproximadamente 10 minutos. Ahí reposando, ya no vamos a mover, ¿ok? En los 280 gramos de harina vamos a poner la pizquita de sal. Pondremos también lo que quedó del azúcar, de los 33 gramos de azúcar. Y vamos a integrar perfectamente los ingredientes. Bien, integramos. Y los llevamos al bol de la batidora. Ponemos la harina, de los 280 gramos, integrando el azúcar y la sal. Ponemos la papa, que son 64 gramos. Ponemos el agua, 30 gramos. Ponemos un huevo mediano. Ponemos el agua, que es el agua. Colocamos también la mantequilla o margarina derretida. Integramos por último la levadura ya hinchadita, miren. Vamos a colocarla totalmente, que no quede nada en nuestro vasito. Vamos a bajar el gancho y vamos a poner, a batir, por aproximadamente 15 minutos. Primero la pondremos a velocidad baja, para que los ingredientes se adhieran, ¿ok? Cuando ustedes lo estén haciendo, chicos, probablemente vean que está muy seca la masa. No se preocupen, al tiempo de que empieza la masa a integrarse, empieza ya a ser una mezcla perfecta. Y cuando veamos que se integra, vamos a subirle a toda velocidad de nuestra batidora. Yo manejo hasta el número 6. Y aproximadamente son 15 minutos, chicos, lo que va a durar batiendo, ¿ok? O mezclando. Después de los 15 minutos de batido de la masa, esta es la textura que debe de tener, ¿ok? Vamos a retirar la masa del bol y la vamos a colocar aquí en nuestra mesa de trabajo, para amasarla por aproximadamente 3 minutos, de 3 a 5 minutos más. Empezamos amasando. Va a estar pegajosa, pero no se va a pegar en sus manos, ¿ok? Nos ayudamos con una palita, para retirar todo lo que se queda adherido a nuestra mesa de trabajo. Aquí seguimos amasando. 5 minutos, por favor, de 3 a 5 minutos. Al momento que nosotros estamos amasando la masa, ya a mano, van a sentirla pegajosa. Por favor, no le vayan a poner harina. Así es como debe de estarla trabajando. Si sienten que se les pega mucho en sus manos, utilicen estas palitas, miren. 5 minutos, ¿ok? Ya le había dado 3 minutos, pero siento que le faltan todavía un poquitito más. Y seguimos amasando. Así es como debe de quedar. Y vamos a poner en un recipiente de plástico, aceite. Bien, bien, lo vamos a rociar de aceite o mantequilla y vamos a colocar nuestra masa. Colocamos la masa. Y rociamos un poquito de aceite en la parte de arriba de la masa para que no se nos pegue. Y vamos a cubrirla con plástico. Voy a ponerle también una toallita en la parte de encima. Y vamos a dejar hasta que doble la masa aproximadamente una hora. Ya dobló tamaño nuestra masa. Aproximadamente se llevó 45 minutos. Y vamos a retirar. Primero la desinflo, chicos, perfectamente. Y previo a eso yo voy a poner tantita harina. Muy poquita, por favor, nada más para que me deje trabajarla en mi mesa. ¿Ok? Manipulo un poco para terminar de sacar el aire. Y voy a dividir en 4 piezas. Aquí la tengo ya y hago 4 cortes. Y de ahí voy a sacar, chicos, 3 cortes en cada uno de los que hice para hacer mis bolitas de palo. No se preocupen si su masa está un poquito pegajosa. Así es como debe de quedarnos. Miren, a una de las piezas yo la manipulo un poco. Y esto voy a hacer para dividirla en 3. Voy a tratar de que sean del mismo tamaño. Las 3 piezas. Porque en total van a ser 12 panes los que nos van a quedar. ¿Ok? Tres tamaños. Sigo manipulando. Traigo al centro. Y empiezo a girarlo en la mesa. En mi mesa de trabajo. Y lo vamos a llevar al molde. Yo voy a utilizar un molde cuadrado. Ustedes pueden utilizar un molde redondo. O pueden utilizar una plancha normal para panadería. ¿Ok? Todo depende de cómo, qué forma quieran darle. Yo voy a bañarlo muy bien de mantequilla o de aceite. Igual si no tienen de este tipo, háganlo por favor con una brochita. Voy a ir colocando las bolitas. Miren, manipulo. Aquí tengo mi bolita. La manipulo. Empiezo a darle vuelta. Y coloco. Van a ser 4 en cada hilera. Y vamos a trabajar 3 hileras. ¿Ok? Coloco. Aquí están listas ya mis bolitas. Como les decía, son 3 hileras. De 4 piecitas o 4 bolitas cada hilera. Voy a cubrir de nuevo. Con el plástico. Voy a tapar. Y voy a dejar reposar. Por media hora. O hasta que doblen su tamaño. Miren chicos, ya pasaron 30 minutos. Ya dobló el pan en su tamaño. O la masa. Ahora lo que vamos a hacer es un barniz para ayudarnos a que al momento de que lo llevemos al horno se dore perfectamente la parte de arriba. Y que es lo que vamos a necesitar. Vamos a necesitar un huevo mediano completito. Y vamos a necesitar una cucharada de leche. Es leche entera. Y la cucharada es de 15 mililitros. Vamos a integrar perfectamente. Mezclando con un tenedor. Bien, bien los ingredientes. La leche y el huevo que estamos utilizando. Con una brochita para barniz de cocina. Vamos a ponerle el barniz perfectamente a todo nuestro pan. Bien, colocamos. Tratando de no hacer presión para no desinflar. Ok. Nada más es colocarlo suavemente. Bien, colocamos. Hacia un lado. Miren. No estoy haciendo esto porque si hacemos hacia los dos lados es cuando corremos el riesgo de desinflar. Solamente hacia un lado. Aproximadamente se va a llamar un poquitito más de medio huevo. Pero ya ven que a veces es difícil separar medio huevo. Entonces guárdenlo para otro pan que hagamos. La mezcla que les quede. Pueden cubrirla perfectamente bien y guardarla en el refrigerador. Obviamente no puede pasar mucho tiempo porque como lleva leche se nos puede echar a perder. Después de esto chicos de tenerlo ya bien barnizadito lo vamos a llevar al horno. Ya estoy teniendo precalentado. Una vez que ya está precalentado mi horno a 360 grados Fahrenheit chicos vamos a llevar nuestro pan. En la parte de arriba. Por 18 minutos. De 18 a 20 minutos. Vamos a cuidar por favor el tiempo porque si se nos pasa se nos va a pegar en los bordes de nuestro molde y se nos puede quemar. Entonces son de 18 a 20 minutos. Por favor cuiden bastante bien ese tiempo. Chicos pues miren ya está aquí. Chicos ahora sí ya pasaron los 18 minutos de nuestro pan. Miren perfectamente salió ya del horno doradito. Y lo vamos a dejar enfriar. Voy a separarlo un poco aquí por mientras hacemos el barniz de la parte de arriba de nuestro pan. Que vamos a necesitar una cucharada de mantequilla derretida o margarina derretida y una cucharada de miel. Yo estoy utilizando miel natural pero si ustedes no encuentran pueden utilizar miel de maple. Pueden utilizar cualquier tipo de miel que tengan. Pueden inclusive ponerle azúcar y diluirla perfectamente bien. La misma cantidad una cucharada de azúcar por una cucharada de margarina o mantequilla. Y por mientras le estamos dando tiempo al pan a que se enfríe un poco. Una vez que termine de diluir mi mantequilla, mi margarina y la miel voy a traer mi pan. Aún está un poquito caliente. Nada más pasaron aproximadamente unos 3 minutos. Y le vamos a poner el barniz. Perfectamente chicos. Tiene que quedar bien bien barnizadito. Todo, toda la orillita de nuestro pan. El centro. Todo, todo. Si se acaba en el barniz no pasa nada. Si dejan un poco tampoco recuerden pueden guardarlo. Y lo podemos usar en otra ocasión. Yo a veces cuando me va quedando voy poniéndolos así en una tacita. La cubro bien y la guardo en el refrigerador. Obviamente la mantequilla toma su textura de nuevo. Endurece un poco. Y la voy dejando ahí. A veces le pongo aquí una etiquetita que dice mantequilla con miel. Para no, este, para saber que es lo que tengo ahí. Ok. Ya termino de barnizar perfectamente bien. Y voy a dejar enfriar antes de desmoldar. Ok. Pero previo a eso chicos vamos a hacer una mermelada o una jalea que vamos a utilizar para untarle a nuestro pan. En el caso de que queramos, en esa, en el caso de que lo queramos hacer así. Ok. Miren, para la mermelada vamos a necesitar una cucharada de canela de, de la de 15 gramos, de 15 mililitros, perdón. Dos cucharadas de azúcar también de la misma cantidad. Y dos cucharadas de margarina. Vamos a colocar todos los ingredientes. La margarina debe de estar a temperatura ambiente, ablandadita totalmente. Y vamos a empezar a mezclar perfectamente. Háganlo con una cuchara, háganlo con una palita como esta. Como ustedes se sientan cómodos trabajarla. Pero empezamos a integrar perfectamente bien todos los ingredientes. Al principio cuesta un poco porque la canela se despega un poco y no alcanza a integrarse perfectamente. Pero a medida de que lo vamos moviendo, miren, la canela, la azúcar y la margarina o mantequilla se van integrando. Perfectamente bien. Y esta es la mermelada que vamos a trabajar o que vamos a realizar, miren. Para colocar a nuestros panes cuando nos los vayamos a comer. Miren que ricura. Ok. Lo voy a poner en un recipiente de estos pequeños. Voy a dividirlo en dos partes. Ok. Estos recipientes traen su tapaderita para que podamos conservarlo. Miren, una vez ya terminados y empaquetaditos en nuestros vasos, lo voy a llevar a la nevera o al refrigerador para que tome consistencia la margarina. Ahora sí, miren, vamos a desmoldar nuestro pan. Despegando muy, muy bien de las orillas. Les recuerdo que esto es importante para que no se nos quede pegado. Ligeramente yo hago como una palanquita hacia el medio para despegar todo el pan de la parte de abajo. Voy a desmoldar. Ok. Déjenme, agarro mi guante porque aún está calientita el molde. Voy a agarrar un trapito para levantarlo. Y desmoldamos, chicos. Desmoldamos nuestro pan. Y voy a voltear, chicos, para que se termine de enfriar perfectamente bien. Igual lo podemos colocar en una rejilla o lo podemos dejar sobre una base como esta. Antes de dejar enfriar más tiempo, con lo que me quedó de la jalea que hicimos de mantequilla con miel, vamos a colocarle perfectamente bien en todos los lados. Para ayudarle a que tenga el saborcito también en esa área. Pero miren qué hermoso queda nuestro pan de papa. Hermoso y riquísimo, además. Si se fijaron, miren. Me terminé la cucharada de miel y la cucharada de margarina. Aquí no me va a quedar nada, nada. Les recuerdo que para hacer esta receta, chicos, también podemos doblar cantidades. Si queremos hacer panes más grandes o mayor cantidad de pan, igual vamos a doblar cantidades en el barniz que estamos utilizando. Ok, chicos. Ahorita les muestro. Ya cuando enfríe, lo vamos a cortar y vamos a ponerle la mermelada. Miren, chicos. Ya una vez frío nuestro pan, despegamos. Servimos. Este es ideal para compartirlo con un café, una tarde, con las amigas, para sorprender a nuestra familia, con nuestros panecitos. Además de hermosos, riquísimos. Y podemos trabajarle, miren, la mermelada de mantequilla que hicimos en la parte de arriba. Esta mermeladita de mantequilla y de canela. Y podemos ponerle también en la parte de los lados. Podemos abrirlo por el medio y ponerle. Ya es cuestión de lo que ustedes quieran hacer con la mermelada y cómo la quieran poner. Pues, chicos, espero que les haya gustado el día de hoy la clase o el tutorial de nuestro pan de papa con la mermelada de canela y mantequilla. Que tengan excelente día. Y te recuerdo darle like al video, compártelo y no te olvides de suscribirte. Pincha ahí en la campanita para que cuando haya nuevos videos, YouTube te avise. ¿Ok? Que tengan excelente día. Chaito. Bye, bye. Bye.